La acupuntura es una terapia milenaria originaria de China que consiste en aplicación de agujas en puntos específicos del cuerpo para tratar enfermedades y para promover la salud. Estas agujas cuando se aplican sobre algunas regiones específicas son capaces de tratar diversas enfermedades físicas o emocionales, como por ejemplo la sinusitis, el asma, la migraña o la artritis, además de mejorar el sistema inmunitario. La colocación de agujas de acupuntura estimula las terminaciones nerviosas existentes en la piel y en otros tejidos, enviando de esta forma mensajes al cerebro, desencadenando diferentes efectos en el cuerpo como acciones analgésica o antiinflamatoria. Existen diversos estudios científicos que comprueban que la acupuntura funciona sin embargo en la mayoría de los países, solo debe ser utilizada para complementar el tratamiento clínico orientado por el médico. La acupuntura es una técnica que puede ser utilizada para reforzar el sistema inmunológico y para el tratamiento de problemas y enfermedades, como por ejemplo problemas en la boca, como dolor después de la extracción de dientes, gingivitis o faringitis, enfermedades respiratorias como sinusitis, rinitis, resfriados comunes, asma o bronquitis. También se pueden ocupar para la hostalmología en enfermedades como conjutilitis, cataratas o miopía. En otro campo que se puede aplicar es en la neurología, como dolor de cabeza o migraña y problemas gastrointestinales para anomalías como exceso de acidez en el estómago, úlceras, estreñimiento o diarrea. Si usted no conoce los beneficios que tiene la acupuntura, nuestros especialistas del día de ahora le resolverán cada una de las dudas que tenga.